Cientos de personas de diferentes nacionalidades asistieron a la exhibición premier mundial de la película de René Fortunato, Patricia, el regreso del sueño, en el cinema imperial de la ciudad de Montreal, el pasado viernes 1 de septiembre, dentro de la programación oficial del Festival Internacional de Cine de Montreal, Canadá. En un público integrado en su mayoría por productores de cine, directores, actores, diplomáticos y dirigentes comunitarios dominicanos en Quebec, Patricia, el regreso del sueño, fue recibida con un fuerte aplauso al final de su proyección. El grato impacto que dejó Patricia en el público canadiense y latinoamericano presente en el festival se pudo apreciar en las palabras de elogios que pronunciaron. Muchas gracias por la película. Este filme es lleno de belleza y de vitalidad. El montaje es excelente, no hay más largo. Cada pequeña pieza de casse-tate es reunida para hacer un filme muy interesante. ¿Te recomiendas? ¡Tout a fait! ¡Tout a fait! ¡Je recomiendo fortemente! Mi nombre es Vanda D'Alonso. El filme fue realmente genial. Lo que me gustó. Es la segunda vez que lo veo. ¡Esto da mucho espoir! Nos gustó mucho. Es un filme muy alegre y muy diferente. Nos recordó mucho a mi país, a Cuba. Nos gustó mucho. Es decir, nos esperamos. Esperamos un filme más... No sé, esperamos otra cosa diferente. Es un filme que tiene de todo. Tiene momentos alegres, la música, le da muchas... Las vistas están muy bonitas de la República Dominicana. Así que estamos muy satisfechas. Es muy interesante la película porque resalta valores. Sobre cómo uno a lo mejor se deja llevar por lo que es el sueño americano. Y sin darse cuenta, pierde valores ideales. Y fue un poco material. Entonces, es bueno que al regresar a su tierra, recupera sus valores, ¿no? Más ideales, ¿no? Sobre amor y todo. Entonces, yo creo que eso fue lo que me gustó mucho. Felicidades. La película me encantó. Es de verdad que hay que salir de su país y luego regresar para entender todo lo que vivió Juan Carlos. Yo me identifiqué muchísimo porque es de verdad que uno como que pierde la identidad, se pierde, regresa. Si tu país no hay como el país de uno, es maravilloso regresar. Y felicito de verdad toda la foto de la película Dominicana. La República Dominicana se ve preciosa. Es un muy buen filme. Se te ha mostrado un otro visaje de la República Dominicana. ¿Vos lo améis? Mucho, mucho. Y pues, eso da mucha esperanza en la vida. Se puede siempre empezar, repartir a cero y comenzar. Y siempre, con el esperanza, todo es posible en la vida. Entonces, un muy buen filme, muy buenos actores, muy realistas. Yo me encantó mucho este filme. Creo que es una realidad que muchos de los inmigrantes no tendrán a revivir de regresar a ellos, pero que es una buena fin en plus. Es muy bien. ¿Vos lo améis? Sí, sí, me gustó mucho el filme. Sí. Pero lo que más me gustó de la película es que da un mensaje de que cuando tú tienes un sueño, tú tienes que luchar por tu sueño y seguir hasta que tu sueño se te cumpla. Y es sobre todo eso el gran mensaje que yo obtuve de la película. Excelente, una película excepcional, es dominicana, dominicana, con música, bella, paisaje divino. Patricia, el regreso del sueño. Escrita y dirigida por René Fortunato. Desde el 28 de septiembre, solo en cines.